El Festival de Ópera de las Palmas de Gran Canaria presenta hoy la Cheneréntola de Rosini con un plantel de jóvenes cantantes pero grandes voces procedentes de la Escuela Rosiniana. El barítono tinerfeño Fernando Campero debuta con un papel principal. La función se repite martes, jueves y sábado que viene. Se abre el telón y asistimos al ensayo general de Cheneréntola sin el vestuario de la función pero con las voces en estado puro. La Cheneréntola de Rosini es una cenicienta con carácter lejos de la muchacha modesta y humilde del cuento de Wilhelm Grimm. La mesosoprono Victoria Yarovaya es una de las voces más destacadas de la Escuela Rosiniana y llega al Festival de Ópera de las Palmas en un momento en el que los festivales europeos están cancelados y con la satisfacción de estar en la isla en la que nació Alfredo Krauss, para ella el número uno del mundo. Alfredo Krauss es una voce especial, es la técnica, el timbro. En Cheneréntola el final del cuento es la apoteosis, un área que encumbra a esta ópera como una de las más importantes del repertorio de Rosini. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!